Bueno, buenas noches con todos. Primero, presentarme. Mi nombre es Roxana Carranza Sañudo, soy la actual directora CPA LOME de la SOCEMUR, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Y bueno, en esta oportunidad tenemos la segunda sesión del simposio de COVID-19 que estamos organizando y tenemos como invitada a la doctora Carolina Cucho, quien es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, médico patólogo clínico, jefe del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Hospital Nacional 2 de Mayo, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de San Fernando, docente de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, entre otros múltiples cargos que tiene la doctora. Y pues el día de hoy va a hablarnos un poco acerca de lo que es COVID-19 y enfermedades reemergentes. Listo, doctora, puede comenzar. Muchas gracias, Roxana, por la presentación. Muy buenas noches con todos. Agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma por la invitación. He visto en la lista que hay varios de mis estudiantes, de mis exalumnos, que hemos tenido la oportunidad de compartir hace poco el curso de microbiología. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar acerca sobre COVID-19 y las enfermedades reemergentes. Este es un tema muy interesante porque en nuestro país tenemos varias enfermedades reemergentes, de las cuales enfermedades probablemente están siendo no vistas porque todo ahora es COVID. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país con respecto a estas enfermedades. Vamos a tocar algunas de ellas, porque son varias de las enfermedades que se describen como enfermedades reemergentes. Bueno, estos son los puntos que vamos a tratar a continuación. Y comenzamos entonces recordando acerca de la enfermedad de COVID-19. Esta enfermedad que es causado por ese virus, el SARS-CoV-2, es un coronavirus. Y la Organización Mundial de la Salud ya declaró como pandemia a partir del 11 de marzo del 2020. Miren que ya rápido se va a cumplir un año que ya venimos con esta pandemia. Hace unos días, era tres días atrás, ya la Organización Mundial de la Salud ha certificado que el origen de este virus es animal. Lo que no está claro todavía es de qué animales son los que provienen, porque mencionaban que podría ser el murciélago o también el pangolín, porque se había visto que los secuenciamientos de este virus que estaba en los humanos también estaba, era muy similar al de estos animales. Pero ellos también han visto que ya desde el mes de diciembre este virus ya estaba andando en donde? En el mercado de Wuhan, ¿no? Que es ahí donde se ha dado el origen de esta pandemia, ¿no? Entonces, este virus pues ya a la fecha ha matado más de 2.3 millones de personas en el mundo, lo que ha originado de que sea la primera causa de muerte de origen infeccioso. Si uno revisa también las estadísticas, antes de COVID, la primera causa de muerte de origen infeccioso estaba relacionado con tuberculosis. Entonces, ahora es COVID. Entonces, como mencionamos acá, no ha pasado a ser el dudoso honor de ser la principal causa infecciosa. Otro punto que también ha generado COVID es que es una catástrofe mundial, es una catástrofe sanitaria, porque con COVID-19 se ha visto todas las carencias, las deficiencias que tiene el sistema de salud y eso ha perjudicado bastante a nuestro país y nosotros somos testigos de todo lo que ha venido saliendo a través de los medios de comunicación. Bueno, en cuanto a la transmisión, enfermedad de COVID-19 es por contacto directo, ya sea por aerosoles o por superficies contaminadas. Hasta la fecha no hay un tratamiento específico, ¿sí? Y la prevención, lo más importante pues es evitar estos contagios y esto es utilizando los medios que ya nos vienen diciendo que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Ahora dicen que no es un metro y medio o un metro, tendría que ser de un metro ochenta hasta dos metros de distanciamiento. Si uno revisa, por ejemplo, lo que dice la CDC de Estados Unidos, ellos hablan de un distanciamiento de seis pies y seis pies, si lo traducimos a metros, es aproximadamente un metro ochenta. Luego también pues el uso del lavado de manos, esto es muy importante y ahora pues también con la vacuna que ya viene siendo aplicada a todo el personal de salud. Asimismo también lo que se busca es prevenir las complicaciones, pero ¿cómo tenemos que prevenir las complicaciones? Y esto es pues tener su pulso símetro, su termómetro, para estar haciendo las mediciones de la temperatura, la medición de la saturación de oxígeno, porque ni bien uno vea que esto está disminuyendo, uno de inmediato tiene que acercarse a los centros hospitalarios. Desgraciadamente en nuestros sistemas de salud, pues muchos hospitales de los cuales venimos trabajando o atendiendo lo que es la enfermedad de COVID-19, pues nos hemos visto colapsado y esto ha quedado tal cual demostrado. Muy bien, entonces eso es un poquito la introducción acerca de la enfermedad de COVID-19 y bueno, su agente causal que es el SARS-CoV-2, este virus que pertenece al grupo de los coronavirus y lo interesante de este coronavirus es que sus componentes como es la proteína S y la proteína de la nucleocapside, ambos componentes son los que se utilizan para las pruebas serológicas, las pruebas de sangre, que al inicio estuvimos utilizándolas como parte del diagnóstico, pero queda demostrado que las pruebas serológicas, las que nos permiten detectar los anticuerpos, toma tiempo para que puedan aparecer. Se dice que una prueba serológica lo ideal es hacerlo después del día 14. ¿Y por qué después de estos días? Porque recién vamos a ver ahí la aparición de los anticuerpos. Después del día 7, estos anticuerpos, se menciona que es alrededor del 50% lo que aparece. Entonces tú tienes una probabilidad que si tú te haces una prueba, ya sea con la metodología que tú quieras, pero la cosa es que si uno detecta anticuerpos, y ahora de los anticuerpos se habla de detectar anticuerpos totales, no tanto separar IgM o IgG, porque esa es la otra consulta que siempre hacen. Entonces, y esta prueba es más de utilidad para ver lo de la cero prevalencia, ¿no? Para ver si yo en algún momento he tenido la enfermedad de COVID-19 como parte de las estadísticas. Para eso, sobre todo, porque hay que acordarnos que también la CDC publicó en los primeros días de enero que la transmisión más frecuente es la asintomática. Entonces, la transmisión asintomática es alrededor del 50% y tú no sabes, por ejemplo, si con las personas con las que tú trabajas, alguna de ellas tiene el virus, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo ahora en el trabajo. Por ejemplo, no les comento que a veces uno se reúne y al momento de reunirse, comer, que ese es uno de los momentos en donde uno se reúne con los compañeros, con los colegas, te quita la mascarilla, te pones a conversar, y por ahí uno al día siguiente ya comenzó con síntomas, pero ya desde ese día esa persona ya estaba incubando, ya estaba en etapa presintomática, tú te enteras y después dices, oh, era COVID, y yo tuve contacto con él, yo almorcé con él, estaba junto con él ahí en la oficina, en el ambiente sin mascarilla, y todo el mundo se alerta, se alarma, y ahí pues ya comienza todo, como decimos, la psicosis social, ¿no? De que si ya estás contagiado o no estás contagiado, eso es lo que viene sucediendo ahora, y como yo también muchas veces comentaba, muchos de los contagios han sido con nuestras familias, porque nosotros en casa, la mayoría probablemente no utilicen mascarilla, ¿no? Uno está en su casa y dice, ya la mascarilla me la quito porque estoy en mi casa, y uno está confiado con la familia de que probablemente nadie tenga, ¿no? Y eso es lo que ha venido sucediendo con respecto, pues, a los contagios. El otro marcador ahora que está siendo bastante utilizado son las pruebas de antígenos, ¿no? Las otras pruebas que tienen la ventaja de que te permiten detectar en menos de 30 minutos, es una muestra de un hisopado nasofaringeo o también hisopado nasal, se puede realizar, y luego se coloca en un buffer y esta sustancia es colocada al cassette, porque es por inmunocromatografía, por eso también es una metodología rápida, y se espera alrededor dentro de 15 a 30 minutos la lectura, y ahí, pues, uno observa ahí el resultado. La verdad que estas pruebas de antígenos, las que tenemos, vienen ya siendo muy bien utilizadas y sí permiten detectar, o sea, aquella persona que tiene síntomas, yo quiero detectar lo más pronto posible y que tampoco cueste caro y es accesible la prueba, la prueba de antígenos es una prueba ideal para estos casos, porque en muchos lugares, por ejemplo, las pruebas moleculares no están disponibles, no todos tampoco pueden pagar por una prueba molecular. Hace poco hablaba con unos colegas que querían hacerse las pruebas moleculares, hasta en la parte privada hay que sacar cita, y si sacas cita, te dicen de dos a tres días aproximadamente, y después de tres días te dan el resultado, o de 48 a 72 horas. Entonces, los resultados no están entregándose de forma inmediata, y eso es lo que viene sucediendo actualmente. Y esas pruebas de antígenos lo que detectan justamente es esta proteína de la núcleo cápside. Las pruebas moleculares, lo que más bien detectan, son genes, genes, partes de la secuencia del virus, y de esa manera lo identifican. Y bueno, si ustedes me dicen, doctora, ¿y cuál es la mejor prueba? De hecho, que la prueba molecular, porque la prueba molecular lo puedes utilizar en cualquier etapa de la enfermedad, desde la etapa presintomática, sintomática, el asintomático, o sea, aquella persona que no tiene síntomas, y aquella persona que ya pasó la infección, de los cuales se menciona que todavía puede estar presente los restos del ARN del virus, pueden estar y uno los puede detectar. Entonces, eso es lo interesante de este virus. Bueno, esto lo he tomado de anoche, está actualizada las estadísticas hasta el día 9 de febrero, según la sala situacional de COVID. Como ustedes pueden apreciar, ayer también ya notificaron que vamos a continuar con la cuarentena, porque todavía los casos se siguen incrementando, no se ha visto pues una disminución, creo que hoy día vi que mencionaban que hay una discreta disminución, pero igual los casos siguen ahí avanzando, se siguen detectando, y aquí claramente pues podemos apreciar los diferentes lugares de nuestro país, en la cual pues es bastante frecuente, y eso también lo vemos claramente en las noticias. Viendo las estadísticas, también observamos que la letalidad del virus está en 3.56 aquí en nuestro país, y miren la cantidad de pruebas que ya se vienen realizando, entre pruebas moleculares, pruebas de antígeno, pruebas serológicas, aunque ya el Ministerio de Salud ya no viene utilizando las pruebas de serología, porque el diagnóstico con serología es tardío. Entonces, eso es lo que se viene trabajando. Bien, entonces ya hace un momento estabas mencionando acerca, tocando así rapidito nada más las diferentes pruebas que se tienen a disposición, como estamos apreciando aquí en la diapositiva, si queremos detectar infección activa en ese momento, pruebas moleculares, pruebas de antígeno, y si queremos ver ya la reacción inmune, si quiero ver si ya tiene los anticuerpos o no, es ver si aquella persona se ha estado en contacto con el virus o no, entonces las pruebas de serología. Creo que ya al final, si por ahí alguna de las preguntas podemos responder acerca de las vacunas, o sea, me refiero a cómo podemos hacer seguimiento por las vacunas, porque ahora ya estamos vacunándonos y nosotros tenemos que saber si de verdad estamos protegidos o no, si ya formé mis anticuerpos o no, entonces existen ya también en el mercado pruebas de laboratorio que me permiten detectar ello. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar acerca de estas enfermedades reemergentes y qué tanto se ve influenciado por COVID-19. Entonces, las enfermedades reemergentes son aquellas enfermedades que se van al resurgimiento, que ya habían aparentemente esas enfermedades ya habían sido erradicadas o la incidencia había sido disminuida, ¿no? A eso se refiere con enfermedades reemergentes. Entonces, son también, dice, aquellas enfermedades infecciosas conocidas, que después de no constituir un problema de salud, aparecen a menudo cobrando proporciones epidémicas. Y aquí en nuestro país nosotros tenemos varias de esas enfermedades reemergentes, dentro de las cuales está tengue, rabia, fiebre amarilla, si es que estamos hablando de virus, si es que estamos hablando de los parásitos como el paludismo o malaria, las bacterias, cólera, difteria. Hace poco, si recordarán ustedes, el año pasado tuvimos el caso de una niña con difteria, pero aquí el problema, ¿qué cosa fue? Vacunación. No había, no se estaban haciendo las inmunizaciones y eso ha sido otro de los, de las dificultades que se ha tenido por lo de la pandemia de COVID-19. Y así también como las diferentes estrategias que se tienen por las diferentes enfermedades, no se ha podido hacer un adecuado seguimiento, control para la parte del diagnóstico y el tratamiento que todo esto conlleva de estos diferentes programas. Facitis necrotizante, lectospirosis, peste y tuberculosis. Por ejemplo, peste, ustedes habrán escuchado también ahora en las noticias, en el sur de América Latina, Argentina, ya vienen reportando incremento de casos de peste, ¿no? De peste. Entonces, no estaría de más que también acá en nuestro país se puedan presentar todos estos casos. Y por último, tuberculosis, de las cuales yo me voy a enfocar en tres de ellas, dengue, tuberculosis y paludismo, ¿sí? Entonces, de cada una de ellas es lo que voy a mencionar y son de las cuales han tenido bastante impacto en nuestro país. Bien, entonces vamos a comenzar primero hablando acerca de dengue y COVID-19. Y para ello, como sé que estoy acá reunida con estudiantes de medicina de diferentes años, hacer estos casos clínicos, ¿no? Son reportes de casos que ya están publicados, ¿no? Están publicados en internet y ahí están los links. Entonces, vamos a contar pues este casito clínico y veamos entonces los diferentes síntomas que tienen y muchos de estos síntomas son muy similares también a COVID-19. Por eso que al inicio probablemente esto ha sido enmascarado, o sea, no dejaba ver la enfermedad en sí. Este es un paciente, un varón de 18 años, en la cual el 3 de abril refieren que tiene fiebre de 39 grados, ayastenia, anorepsia y cefalea. Como ya uno dice fiebre, malestar general, inmediato ya tú piensas, como todo es pandemia COVID, tú lo primero que haces es, bueno, ya pues descártale COVID, ¿no? Ya le descartan COVID el día 4 de abril del día siguiente y la prueba molecular resulta siendo positiva. Pero, ¿qué pasa con este paciente? Que el día 5 de abril le sale una erupción eritematosa con prurito. Entonces, eso llama la atención, ¿ya? Eso llama la atención, esa erupción eritematosa con prurito. Para ello ya al paciente le habían dado de alta porque como es joven, aparentemente no tenía síntomas mayores, entonces el tratamiento lo puede llevar en casa, que es lo que sucede en el 80% de los casos de enfermedad de COVID, ¿no? Que la cual esté solamente con tus sintomáticos, estás en casa monitorizando la temperatura, la saturación de oxígeno, si todo va yendo bien, te recuperaste, ¿no? Entonces, pero el paciente pues el día 5 de abril tuvo esta erupción eritematosa con prurito, esto fue en la piel. Entonces, para ello ya luego el día 7 de abril nuevamente ingresa a la emergencia, pero esta vez, aparte de todo lo que ya venía presentando, seguía siendo la fiebre, tenía ya dolores a nivel de las articulaciones, disnia con polipnia y describen que tenía una frecuencia respiratoria de 24 por minuto y además esa erupción máculo-papular que había visto todavía persistía, además con picor o prurito, ¿no? A todo ello, como ya tiene artralgias, ¿no? Dolores a nivel de las articulaciones, dolores a nivel de los músculos, deciden realizarle la prueba para descarte de dengue. Y miren acá, la prueba para descarte, que es la primera prueba cuando uno tiene, está en los primeros días de la infección para dengue, la primera prueba que se debe solicitar es esta prueba del antígeno NS1, la cual resultó siendo positiva. Ese mismo día también le toman la saturación de oxígeno, que estaba al 99% al aire ambiental, ¿no? A la escultación pulmonar estaba normal, pero además de ello también estaba acompañado con dolor ocular retroorbitario, fotofobia, anorexia, náuseas y vómitos. Estos síntomas sí son más clásicos ya de dengue, ¿no? Así como también cadenopatías cervicales pequeñas. Entonces aquí observamos también algunas imágenes en las cuales se describe este eritema, ¿no? Máculo-macular, ¿no? Que estaba en brazo izquierdo y se veían zonas que habían eritemas y partes que no tienen eritemas. Este fue el inicio y después de ahí este eritema se comenzó a extender en diferentes partes del cuerpo, como vemos acá en el brazo, en el tronco, en el pecho, en el abdomen. Entonces se comenzó a extender ya este eritema. Este eritema que ya tiene un aspecto tipo de la escarlatina, ¿no? Entonces se describe así y otros también le mencionan que estás en un punto, son puntos blancos sobre un mar rojo y miren ustedes la piel como se ve toda roja y unos puntitos blancos. Esa es la descripción del exantema de dengue. Asimismo, como también tenía positivo a COVID-19, le hicieron una tomografía a este paciente y en la tomografía se ve sin alteración. Entonces miren ustedes, este paciente tenía ambas enfermedades, tenía dengue y tenía COVID-19. Para ello también se le hacen pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá en el hemograma. Justamente una de las primeras pruebas que uno solicita ante un paciente con COVID-19 es un hemograma y en el hemograma lo que llama la atención es qué cosa, la leucopenia. Y cuando la leucopenia es marcada y dentro de los cuales cuando uno evalúa la fórmula diferencial donde están los linfocitos, los neutrófilos, ¿no? Entonces estas constantes diferenciales, la linfopenia es lo que más llama la atención. Entonces dentro de las cuales esta linfopenia sí está muy disminuida, entonces me estaría hablando ya de un mal pronóstico probablemente. Entonces eso es lo que sale en los estudios y son uno de los primeros parámetros que se ven alterados en enfermedad de COVID-19. Y miren ustedes, entonces esta leucopenia y esta linfopenia también puede ser influenciada por dengue. Asimismo también tiene neutropenia a este paciente. También se le han pedido transaminazas de las cuales la AST, si nos acordamos de bioquímica, donde tenemos la AST está encima de la cual nos habla de necrosis tisular, daño a nivel de los tejidos, de las células. Y hay que ver en dónde tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos esta transaminaza, la AST, no solamente en el hígado, también puede estar en el corazón, en el músculo, en el riñón, en el cerebro, etc. Y la ALT, que es la enzima que es más específica, que es la que más está relacionada con el hígado. Pero ambas se encuentran elevadas, sobre todo la AST. ¿Por qué? Porque también hay daño. Entonces recordar que en dengue hay la alteración de los músculos, este daño, necrosis que puede producirse, puede producirme liberación de estas enzimas. Pero también COVID también produce daño a nivel, no solamente de músculos, sino también del tejido hepático. Entonces tenemos elevación de transaminazas. La proteína C reactiva, miren, fue normal. Esa es otra cosa que llamaba la atención, pero recordar que ambos son virus. Y es cierto que la proteína C reactiva también se eleva, pero se ha visto que después del tercer día del tiempo de enfermedad. Y desde un inicio también, si la proteína C reactiva ya está elevada, también se menciona que es un mal pronóstico para el paciente, hablando por COVID. Entonces, no solamente se llegó a que se le hiciera la prueba de antígenos, que es la primera prueba en hacer, es la más fácil, es la más accesible de poder hacer la antígeno NS1 para dengue, sino que también le hicieron pruebas moleculares. Porque recordar que dengue tiene cuatro serotipos, entonces le detectaron el serotipo 1. Y además de ello, también hicieron de todas maneras pruebas que permiten detectar anticuerpos para IgM e IgG de dengue. Pero estos anticuerpos, ojo, se hacen después. Se hacen, por ejemplo, acá dicen el día 6, después del inicio de los síntomas. O sea, no es una prueba que la vamos a utilizar en los primeros días del tiempo de enfermedad. Posteriormente ya el paciente, luego de 7 días, está de alta. Como ven, es un paciente joven que no tiene ningún tipo de factor de riesgo, antecedentes, de las cuales, pues, esto lo podría favorecer a que no se pueda complicar. Porque diferente, si fuera de otro tipo de paciente con comorbilidades, estas enfermedades, tanto COVID-19 como dengue pueden provocar, pues, una mayor afectación. A esto es lo que se les conoce con el nombre de sindemia. Vamos a ver que con COVID y dengue, COVID y tuberculosis, COVID y malaria, puede provocar estas situaciones. Y la sindemia, ¿qué cosa es? Es cuando tenemos dos o más enfermedades de las cuales van a interactuar, de forma que van a causar, pueden ocasionar un daño mayor, a que si están por separado. Entonces, si mencionamos al dengue, el dengue es un arbovirus, la cual, arbovirus significa que es transportado por los artrópodos y pertenece al género de los flavivirus y a la familia de los flaviviridae. Esta se transmite, pues, por la picadura del mosquito del género Aedes. Principalmente tenemos el Aedes aegypti. En teoría, se menciona que una persona en todo momento, se puede decir que una persona podría tener en su vida cuatro veces dengue, pero se ha demostrado, según los estudios, que en las personas se ha tenido hasta tres. Se mencionan también que de estos cuatro serotipos que mencionábamos, el uno, el dos, el tres, el cuatro, los más graves y los que tienen peor pronóstico y que pueden llevar a la muerte al paciente, son los serotipos dos y tres. Y si observamos acá esta tabla de la cual se describen los serotipos que existen en nuestro país, ya hablando de Perú, observamos, pues, que el tipo uno y el tres son los que más prevalecen acá. Y estamos diciendo que los dos y el dos y el tres son los que tienen los cuadros más severos, así como se describen acá. Entonces, miren ustedes, justamente vamos a ver que Loreto y Quito es uno de los lugares que se vio fuertemente afectado por COVID-19, porque en Iquitos, aparte que tuvieron COVID-19, ellos seguían con los casos incrementados de dengue, hay malaria, hay leptospirosis, hay chikungunya, hay todas esas enfermedades. Entonces, imagínense todo ello de lo cual quedó relegado a un lado. O sea, no se estuvo haciendo las investigaciones, no se estuvo haciendo el seguimiento de estos pacientes y cuando eran tratados o manejados por COVID, solo manejaban COVID. Y eso lo mencionan también en uno de los artículos que los vamos a mencionar. Bueno, como les estaba mencionando, entonces también el diagnóstico para dengue es sobre todo con la detección de este marcador que les decía, este antígeno NS1 que aparece en las primeras etapas, en la primera parte del tiempo de enfermedad. Ahí voy a utilizar, es una prueba fácil, es prueba también inmunocromatográfica o prueba rápida, por eso que es más accesible, es fácil de hacer y además también lo puedes detectar en etapas tempranas. Pero si te sale positivo, de todas maneras sí debería de irse a una prueba molecular. El detalle de la prueba molecular es que solamente te va a servir hasta antes de los seis días. Las pruebas moleculares se hacen en sangre. Entonces las pruebas se pueden hacer en sangre y ahí es donde vamos a detectar la viremia del virus. Posteriormente a ello, por eso dicen acá, después del día seis, miren ustedes, recién podemos realizar qué cosa, los anticuerpos. Estos anticuerpos, ya sea la IgM, la IgG, se realizan con metodologías, en este caso con técnicas de ELISA, ¿correcto? Entonces, si vemos en los síntomas que tenía este paciente, que eran síntomas similares también a COVID-19, por eso dice, presentan una gran similitud con relación a los eventos fisiopatológicos, incluyendo también esa erupción máculopopular, característica del dengue. Y ya hay varios reportes de casos que también están publicados en diferentes países, de los cuales también describen esa erupción máculopopular. Entonces a veces uno podría decir, no, si yo veo la erupción ya es dengue sí o sí. Y eso ya no es así, porque ya se ha visto que también aparece en COVID-19. El otro punto que también preocupa y llamaba la atención en un inicio, porque si recordamos en nuestro país inicialmente, las primeras pruebas que se comenzaron a utilizar fueron las pruebas serológicas, estas pruebas inmunocromatográficas. Y se ha visto qué cosa, que con COVID-19 pueden dar falsos positivos en las pruebas para dengue, así como también aquella persona que tenía dengue y uno le hacía prueba de COVID podría también dar falso positivo a estas pruebas. Pero hay que recordar, estas pruebas de serología, su momento ideal es después de los 14 días. Entonces se mencionaban acá, una hipótesis podría ser que la infección del SARS-CoV-2 es más probable que produzca síntomas más graves cuando hablamos de una co-infección. Por lo tanto, si tenemos en un lugar donde hay una alta prevalencia para estos virus, entonces tenemos que realizarle ambas pruebas. Pero, ¿qué pruebas vamos a hacer? Porque van a decir ahora, doctora Cucho, ¿qué pruebas vamos a hacer ahora? Entonces las pruebas que se tendrían que realizar son pruebas moleculares, porque de esa manera ya tú te permite ya descartar si de verdad el paciente tiene o no tiene la infección. Entonces observamos aquí en esta tabla, por ejemplo, cuando comenzaron, cuando antes que venga COVID-19, porque COVID-19 vino en el mes de marzo, en la primera segunda ya iniciando la segunda semana del mes de marzo, ahí ya se tuvo el primer caso y fue un caso importado, ¿no? De una persona que había estado en el extranjero, en Europa, regresa y comienza a hacer ya los síntomas estando acá en Perú y su familia también resultó contagiada y ese fue nuestro primer caso índice, que es como se le conoce así en los términos. Entonces, esta persona que ya vino trayendo el caso sucedió en más o menos entre el 7 al 9 de marzo aproximadamente. Y en esa fecha, nosotros en nuestro país veníamos batallando contra el dengue, porque se estaba viendo el incremento de casos de dengue y justamente Iquitos, Ica, en Lima, estaban reportando los casos de dengue. Pero cuando apareció COVID, esto quedó, se podría decir, relegado. Y eso es lo que demuestran acá, por ejemplo, miren, ven las semanas epidemiológicas, si observamos esas semanas epidemiológicas, las primeras semanas, o sea, estas primeras cuatro semanas que corresponden al mes de enero, ya habían pues casos incrementados de dengue. Esto es de Loreto, ya, esto es en Loreto. Y miren ustedes, los casos ya estaban incrementados. Todavía aquí no aparecía COVID. Pero una vez que aparece COVID, miren, las estadísticas bajan notablemente. Y todo lo que se reporta es ya COVID. Entonces, aquí hay varios factores de los cuales se han visto influenciados. O es que COVID estuvo solapando a las enfermedades de dengue y ya no los hemos estado detectando. Todo ya era diagnóstico de COVID-19, nada más. Y a recordar también que el hecho de que también si uno puede tener dengue puede dar falso positivo también a COVID. Entonces, para eso uno necesita realizar pruebas moleculares. Pero en ese entonces tampoco no se tenían acceso a las pruebas moleculares porque las pruebas moleculares llegaron posteriormente. Entonces, iban acumulándose mayor cantidad de casos de COVID y así como también las muertes. Y esto era lo que también preocupaba. Y eso es lo que vamos a observar luego. Entonces, ¿qué pasó en Perú cuando llegó COVID? El 80% de los enfermos se ubicaban pues en Loreto, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Yucayali. Esto es con respecto al dengue. Y los casos se habían duplicado a comparación del año 2019. Loreto había reportado ya para ese entonces, esto es en el mes de marzo, más de 7.000 casos y 19 fallecidos. Y otro lugar donde también llamó la atención y preocupaba fue ICA, porque en ICA también de 51 enfermos que tuvieron en el año 2019 pasaron a tener 6.183 en lo que iba el 2020. Entonces, los contagios de dengue iniciaron pues su ascenso entre fines de febrero e inicios de marzo. Y posteriormente llegó el estado de emergencia, la cuarentena que se dio a partir del 16 de marzo, en la cual fue ya una cuarentena absoluta, porque ahora la cuarentena que tenemos es una cuarentena relativa. Yo hasta ahora, yo salgo por mi trabajo, por estar yendo al hospital y todo ello, y veo bastante gente movilizándose. Parece como que sí se redució un poquito probablemente esa movilización, pero se ve bastante gente en la calle, ¿no? Entonces, hay síntomas similares entre dengue y SARS-CoV-2 y la fiebre y el dolor de cabeza es lo que más llamaba la atención. ¿Qué otro problema se vio en nuestro país? Que nosotros tenemos un precario sistema de agua potable y en estos lugares se destaca más. Y cuando uno tiene un sistema precario de agua potable, ¿qué es lo que haces? Juntas agua. Y cuando juntas agua, lo pones en recipientes que no tienen tapa. Entonces, estos recipientes que no tienen tapa son un foco del lugar de criadero para que crezcan, pues, las larvas del aedes. Por otro lado, también el otro punto que sucedió eran las fumigaciones. Ustedes recordarán una de las formas de prevención para el dengue, esto ya es salud pública, es a través de, ¿qué cosa? Las fumigaciones. Pero las personas que realizaban estas fumigaciones ya no lo querían hacer porque tenían que entrar al interior de las casas y tenían temor a contagiarse, porque cuando apareció COVID y continuaban haciendo esto, describen que hubieron varios casos de personas que contrajeron COVID y muchos de ellos también fallecieron. Entonces, todo ello generó pánico, miedo y por lo tanto ya no se llegó a hacer. Ya no se venía cumpliendo todas las medidas que tienen que hacer para mitigar al dengue. El otro problema, como estábamos mencionando, son los falsos positivos que se pueden tener en estas pruebas. Entonces, podemos tener pacientes que tienen síntomas, son sospechosos de dengue o es COVID, porque estamos diciendo que la fiebre, la cefalea, el malestar, estos síntomas en ambos se ve en estas dos enfermedades. La prueba de antígeno, la NS1 para dengue puede dar positivo, la prueba de anticuerpos, la IgM para dengue puede dar positivo y podrían ser falsos positivos. Por eso que mi ayuda acá tendrá que ser las pruebas moleculares, tendrán que ser corroborados con las pruebas moleculares. Y las mismas pruebas serológicas que al inicio veníamos utilizando para COVID-19 también te pueden dar falsos positivos. Paciente con dengue te llega y tú le dices, bueno, tiene fiebre, malestar general, dolor de cabeza, ya pienso que es COVID, ya hazle su prueba de COVID y la serología te sale positiva y tú dices que es positivo y lo comienzas a manejar como si fuera COVID. Y puede ser que como sucedió en el caso clínico que hemos estado viendo, que después de ello aparecen ya los síntomas para dengue. Entonces deben ser verificados con pruebas moleculares para ambos casos. Tenemos que trabajar con las pruebas moleculares acá. El 80% de los casos COVID pues son leves a moderados, con síntomas más inespecíficos de los cuales pueden simular a dengue. Las pruebas, dice, de anticuerpos contra dengue en pacientes COVID confirmados, estas pruebas, estos resultados de falsos positivos son reportes que se han dado, por ejemplo, en Singapur, en Tailandia, en Indonesia, que son lugares donde también es prevalente dengue. Bueno, entonces ahora salimos de dengue y vamos a hablar acerca de tuberculosis. Tuberculosis que en nuestro país es uno de los lugares donde tenemos, pues, es endémico a tuberculosis. Sobre todo todavía la OMS sigue considerando a Perú como uno de los países en los cuales tenemos una alta multidrogoresistencia. Bueno, tenemos aquí este caso clínico. Es un paciente varón de 60 años. Este paciente es hipertenso, es diabético. Y mencionan acá que el paciente llega al hospital con fiebre de 38.6 grados, tos productiva, tos con espectoración, dolor toráxico, mialgias, fatigas, dificultad respiratoria. Y mencionan también acá la familia, que él tiene antecedentes de tuberculosis, pero no se sabe si llegó a terminar el tratamiento, si fue tratamiento incompleto, o simplemente lo mencionaron porque por ahí tuvo algún contacto. Entonces eso no lo aclara muy bien en la historia, los familiares. Pero sí refiere también el paciente que tuvo contacto con un primo que ya se estaba recuperando del cuadro de COVID-19 y que no utilizó protección, o sea, que no se estaba colocando la mascarilla. Entonces al examen físico se observa o describen la disminución de los ruidos respiratorios en bases pulmonares, la saturación del oxígeno fue del 72% con aire ambiental. Le hacen pruebas de laboratorio y también tiene paciente pues linfopenia, aquí ya hace también trombocitopenia, tiene una proteína C reactiva de 243. Miren, acá ya tiene ya ciertos criterios que nos podría estar hablando de mal pronóstico, ¿no? Una deshidrogenasa láctica de 944 que también está elevada, encima que está presente en diferentes tejidos. La ferritina que es otro de los marcadores que en los primeros días valores altos también están relacionados con mal pronóstico. Y además de ello tenía una prueba molecular que resultó siendo positivo a COVID-19. Pero como tenía también el antecedente que mencionó la familia de tuberculosis, no solamente se quedaron con que podría ser enfermedad de COVID-19, sino que también se hace la búsqueda de otros agentes virales, bacterianos y hasta las micobacterias. Existe ahora sí en nuestro país, tenemos paneles de PCRs múltiples, de reacciones cadenas de la polimerasa múltiples, que te permiten detectar varios gérmenes a la vez. La única desventaja diríamos que es el costo. Y bueno, y también las pruebas para micobacterio en tuberculosis, tenemos aquí en nuestro país de las pruebas que se hacen de la baciloscopía y también las pruebas moleculares. Y justamente a este paciente lo que le hicieron fue una prueba molecular por este equipo llamado GenExpert. Siempre se comete el error y dicen, sí, doctora, me voy a hacer un GenExpert. Ojo, GenExpert es el nombre de la máquina. Es como decir, tus celulares marcas Samsung, ¿no? Es lo mismo, eso es el nombre de la máquina. Eso no es el nombre de la prueba. La prueba se llama detección molecular para tuberculosis o micobacterio en tuberculosis. Ese es el nombre correcto de la prueba cuando uno solicita. O sea, porque esta máquina no solamente hace la detección de tuberculosis, también hace la detección de diferentes agentes. Antes de ello también, en el día 16... Ah, luego con Rato, luego tú ves. Hola chicos, por favor, ¿se apagan sus micrófonos? Ahí está, muchas gracias. Entonces, en el día 16 ya del cuadro clínico, ya se le retira el apoyo con el oxígeno, o sea, ya no recibe la oxigenoterapia y en el día 20 el paciente ya sale de alta. Dice que para este día ya le hacen hasta prueba molecular de COVID y un control de pruebas de cultivos microbiológicos que todo ello resultó siendo negativo. O sea, este paciente se llegó a recuperar. Y miren ustedes ya las imágenes de la radiografía, nuestra radiografía de tórax, la radiografía de tórax cuando uno la toma tiene que ser póster o anterior, y se ve pues aquí el infiltrado bilateral. Asimismo, en las tomografías, esta es la famosa imagen del vidrio esmerilado que se describe en la enfermedad de COVID-19, sobre todo a nivel de la periferia y en los lóbulos inferiores. Eso es lo que tuvo el paciente. Entonces, al final, este paciente, el hallazgo casual que se le hizo con la prueba molecular era que también tenía tuberculosis. Y este paciente recibió tratamiento para tuberculosis. Y además, también este paciente pasó a la unidad de cuidados intensivos y allá en ese lugar, lo que refieren en este reporte de casos, también le dieron tratamiento con antivirales. Antivirales y también estuvo manejándose con corticoide y también como estaba postrado en cama y en ventilación mecánica, acuérdense que el hecho de estar postrado tiene riesgo a que haga más trombosis, entonces también se le anticoagula al paciente. Y además de ello, posteriormente, cuando ya le encontraron que tenía tuberculosis, le inician el tratamiento con el esquema 1 de la tuberculosis, que es la rifampicina y sonocida piracinamida etambutol. Entonces, ese tratamiento a los 6 meses. Entonces, algunas características entre tuberculosis y COVID-19, como observamos acá, los cuales tenemos los síntomas. Los síntomas son iguales entre uno y otro, la tos, la fiebre, la fatiga, la dificultad, es lo mismo. Ahora, hay que ver también si esta tuberculosis es solamente tuberculosis pulmonar o si es una tuberculosis extrapulmonar, porque también las extrapulmonares tienen otros síntomas, dependiendo de dónde se dé la ubicación. Lo mismo sucede con COVID-19. COVID-19 se ha vuelto una enfermedad que es sistémica. Dentro de los factores de riesgo, igualmente, si es un diabético, si tiene alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene algún cuadro de inmunosupresión en la edad, son factores de riesgo para ambas enfermedades. ¿Qué forma podemos hacer la prevención de tuberculosis? Tenemos que detectar el caso, se hace control del contacto, aquí sí tiene que darse la ventilación de los ambientes, los espacios físicos que tienen que ser amplios, que ven entre la luz, el sol, y realizar las medidas higiénicas habituales. Pero en COVID, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que uno encuentra al caso positivo, todos los casos que se tengan, se tienen que hacer los estudios de contacto. A todos ellos hay que hacer las pruebas. Una de las cosas que siempre me preguntan, doctora, ¿y qué día me debo de hacer la prueba? Ayer comí, con mi amigo, y hoy día me he enterado que mi amigo salió positivo a COVID. Quiero hacerme hoy día la prueba. La prueba te va a salir negativa, la prueba no va a salir positiva. Se menciona que el momento ideal para hacerse esa prueba, un contacto, o sea, sabiendo que hay un contacto con alguien que es positivo a COVID, se le tiene que hacer en el día 5 del día de la exposición. Después hay que usar mascarilla y constantemente lavado de manos. En cuanto a la protección con tuberculosis, si ustedes han ido a los diferentes hospitales, 2 de mayo, y politunadme, por ejemplo, todo el mundo, si uno iba a estos hospitales, ya tenías que ir con tu respirador N95, porque era muy frecuente encontrar pacientes en la emergencia, en las salas, en las cuales ya tenían diagnóstico de tuberculosis. Entonces era obligatorio que el personal de salud ya ande con su respirador N95. Y el enfermo sí tendría que andar con mascarilla. Y eso también era otra cosa, que antes de COVID, cuando las personas estaban resfriadas, acá en nuestro país no teníamos esa costumbre de ponernos una mascarilla, porque la mascarilla lo que hace es que evitamos el contagio o tratamos de que no se difunda más allá del virus y que se esparce en el ambiente, o el virus o la bacteria, en este caso la micobacteria. Eso es lo que se lograba con la mascarilla. Con COVID-19, pues ahora nos hemos visto obligados a tener que utilizar la mascarilla de forma permanente, salvo también para agentes sanitarios de alta exposición, porque aquí ya no van a utilizar mascarilla, sino tienen que utilizar un respirador N95, o los equipos de protección que son especiales para el personal de salud, y esto va a depender del tipo de atención que brinden. En cuanto al tratamiento, nosotros ya sabemos que el tratamiento de tuberculosis es específico, dependiendo de que si es un paciente que va para el esquema básico, o si es multidrogo resistente, o si es un XDR, y para COVID todavía sigue siendo un tratamiento de forma inespecífica. Esta publicación me pareció muy interesante porque participó también aquí un peruano, de la cual describe cuáles son estos mecanismos que se espera que la pandemia de COVID empeore la pandemia de tuberculosis, porque también se le conoce a tuberculosis como una pandemia. Pero no ha tenido tanta repercusión como lo tiene ahora COVID. Entonces, en aquellos lugares, en aquellas casas donde tenían tuberculosis y que fueron afectados por la atención de salud, por culpa de COVID, porque fueron interrumpidas, interrumpía esta atención que tenían aquellas casas con personas con tuberculosis, ¿qué es lo que ha logrado? Que se ha logrado incrementar más casos de diagnóstico de tuberculosis, se ha interrumpido el control de la infección de tuberculosis porque ya no iba el personal de salud. Entonces, ¿se ha logrado qué cosa? Que se tenga una mayor exposición a tuberculosis. ¿Qué más se ha visto con COVID? Que se reduzca la vacunación de la BSG. Recordar que las inmunizaciones también fueron afectadas, porque todo el personal de salud, las enfermeras, pasaron a hacer todo lo que es atención a COVID. Y nos hemos olvidado de atender todos los programas con los cuales se venían manejando. Y dentro de los cuales, ustedes fueron testigos, que el año pasado tuvimos, por ejemplo, la disteria. Y disteria se maneja muy bien con las inmunizaciones. Y esa niña, esa familia, por ejemplo, esa niña falleció, ¿no? Fue una pena la niña, falleció. Y esa familia, antes de tener disteria, la niña antes de tener disteria, tuvo COVID. Y salieron del COVID. Pero también ahí, mamá que estaba embarazada, tuvo COVID. La hermanita que tenía tuvo COVID. Toda la familia se había contagiado de COVID. Y además también de disteria. Ella y su hermanita que tenía, también tuvo disteria su hermanita. Imagínense. Bueno, entonces también hay una reducción también del cuidado acerca de las condiciones que predisponen para tuberculosis. Y de hecho que también esto va a reducir el tratamiento preventivo. ¿Qué otra cosa más también, no? El diagnóstico. Se va a ver reducido la parte de las pruebas de diagnóstico para averiguar la investigación de casos. Se va a interrumpir también la producción de las medicinas y el transporte. Eso es cierto, ¿no? Nosotros, nuestro país, no fabricamos los medicamentos. Los medicamentos importan. Y si ustedes recordarán, cuando comenzó lo de COVID, todo lo que eran importaciones fueron interrumpidas. No llegaban medicamentos. Por eso que comenzaron a faltar los EPPs. No teníamos EPPs. No habían reservas acá en Perú. Ya después han comenzado a fabricar EPPs. Ya hay marcas peruanas que ya se vienen haciendo, ¿no? Porque todo el mundo ha tenido que cambiar también sus rubros de trabajo actualmente. Después, ¿qué más? También se ha visto reducida lo que es el soporte de salud mental, el soporte nutricional, porque ya estos trabajadores ya no van a las casas por el riesgo de que también se pueden contagiar de COVID-19, ¿no? Y que también se ha visto reducida la tensión en la parte de las comorbilidades, de las reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, miren ustedes, todo esto lo que puede conllevar a que varias personas, millones de personas, puedan contagiarse de tuberculosis. Y por otro lado también, ¿qué es lo que ha hecho que COVID, ¿no? COVID también ha incrementado más la pobreza. COVID ha hecho que nosotros hagamos hacinamiento. El hecho ya de ser una cuarentena, estemos todos metidos en casa y muchas de las familias en Perú no tienen pues casas grandes, amplias o departamentos amplios y todos tienen que estar metidos, encerrados. Y ahí también hacen más probable los contagios para tuberculosis, la densidad de la población, la pobre ventilación que se tiene en estos ambientes y esta cuarentena que se ha visto incrementada y lo cual hacía más probable la exposición. La desnutrición, el estrés psicológico, el estigma, la discriminación y la depresión, ¿no? Cuando al inicio aparecieron los casos de COVID y uno conocía, desgraciadamente también aquí, por ejemplo, se perdió la parte de la ética, porque la ética nos dice que tenemos que guardar la confidencialidad del paciente, pero con COVID eso ya no sucede. Todo el mundo ya sabe quién le dio COVID, todo el mundo revisa las historias clínicas. Por ejemplo, ahora que tenemos las historias clínicas digitalizadas, y si tú tienes un código, accedes y toma la foto, ya sabes toda la historia de la persona. O sea, ya no hay privacidad, ya no hay esa confidencialidad, eso ya se ha perdido. Entonces ya todo el mundo ya sabe ahora quién tiene COVID. Entonces eso es lo que ya... Y cuando ya tú sabes que esa persona ha tenido COVID, ¿qué es lo que sucede? La discriminación, el alejamiento, el distanciamiento. Ya esa persona ya superó COVID y tú dices, no, no me acerco a esa persona. No, porque me puede contagiar todavía. Esos son los estigmas que quedan en nosotros. Y eso es algo que debe cambiar. Y todo esto ya está demostrado, los tiempos de transmisión, de contacto que se pueden dar. Y bien, y el abuso también de drogas, el abuso de sustancias que son nocivas, como el hecho de fumar, o el beber alcohol, o el consumo de drogas, esto también conlleva la enfermedad de COVID-19. Entonces no es tan fácil de decir, nos encerramos y ya, ¿no? Entonces tiene un montón de consecuencias, como estamos observando acá. En un estudio que se publicó acerca de pacientes con tuberculosis, de las cuales tenían ambas enfermedades, tuberculosis y COVID-19, ¿qué es lo que habían visto? Que el 53% de estos pacientes con tuberculosis se les había hecho el diagnóstico antes que COVID-19. De este grupo, el 28.5% de estos 49, se les había hecho primero el diagnóstico de COVID-19 inicialmente. Y en otro grupo, mencionaron que se les detectó ambas enfermedades en esta misma semana, en esta primera semana, que manifestaron estos síntomas. Entonces, por lo tanto, ¿qué concluyen en este estudio de reportes de casos, de estos 49 casos que se lograron juntar de diferentes países? Que COVID-19 podría haber precipitado el diagnóstico de tuberculosis preexistente. Se menciona que la tuberculosis latente está en un 25%. Esa tuberculosis latente que está ahí dormidita, que no le pasa nada, que no contagia, que no apruebas molecular, que la aprueba la vaciloscopía, esas pruebas, todo te va a dar negativo porque tu complejo de gón o tu micobacteria está ahí metida, encerradita, durmiendo, hasta el día que suceda algún cuadro de inmunosupresión o estrés, esta micobacteria se reactive. Y lo que nosotros más tenemos de la tuberculosis son tuberculosis secundarias. La tuberculosis pulmonar es más tuberculosis de tipo secundaria, tuberculosis de reactivación. Entonces, se cree que COVID-19 o el SARS-CoV-2 puede reactivar a ese virus, puede hacerlo despertar a esta micobacteria, perdón, me la puede hacer reactivar y por lo tanto ya me puede generar la enfermedad. SARS-CoV-2 también podría afectar negativamente la inmunidad que está mediada por células T. Recordar también que en tuberculosis, en tuberculosis también se ve afectada la célula T. ¿Se acuerdan que las células T son las que producen aquellas células T que han sido sensibilizadas con tuberculosis, producen una sustancia llamada cual? interferón gamma, ¿no? Que nosotros también lo habíamos visto que lo utilizamos también como parte del diagnóstico de la CVE latente. Esto, al afectarse estas células T pueden causar una linfopenia, lo cual podría reactivar la tuberculosis latente o hacer que los pacientes con COVID-19 sean más susceptibles a que puedan adquirir la infección por tuberculosis. Entonces, hay ya cuadros en los cuales se mencionan que si tengo hoy un paciente que tiene COVID-19, estoy sospechando que tiene COVID-19, pero viene de un área que es endémica a tuberculosis, no está por demás solicitarle pruebas para el descarte de tuberculosis, ¿sí? Entonces, es así, hay que ver si tiene síntomas y signos que son sugerentes a tuberculosis, como la pérdida de peso, la sudoración nocturna, la fiebre, entonces es así y es un área endémica también con VIH porque también hay reportes de casos de COVID-tuberculosis y VIH y en el hospital nosotros también hemos tenido estos casos, ¿sí? Y si viene un área endémica para VIH, pues hay que también pedirle pruebas para descartar y muchas de esas pruebas lo que se pide son más pruebas de tipo molecular para descartar la tuberculosis y además de ello las pruebas moleculares para COVID-19. Muy bien, entonces eso es lo que se busca en una zona endémica, no solamente pensar que sea solo COVID-19 sino que también yo debo pedir o descartar hacer pruebas para la detección de tuberculosis, ¿sí? Y eso es lo que se menciona acá. Muy bien, entonces en otro estudio que también mencionaban un reporte de tres casos que tuvieron de tres pacientes de diferentes edades, ellos concluyen que una enfermedad pulmonar previa como la tuberculosis que es ocasionada por una micobacteria de la cual pudo haber sido tratada o no tratada y un adulto mayor, son factores de riesgo dependientes de un peor pronóstico de aquellas personas que están infectadas con COVID-19. Aquí, por ejemplo, en ese estudio mencionaron que a estos pacientes recibieron tratamiento con glucocorticoides durante un periodo corto y que con ese periodo corto puedes tú reducir la inflamación, pero ahora hemos visto por ejemplo que en COVID solamente lo vamos a utilizar en aquel paciente que ya está hospitalizado, que está en un COVID severo, no en un COVID leve. Y para el uso a largo plazo pues desgraciadamente el glucocorticoide que es un potente antiinflamatorio dentro de los efectos adversos y tiene un montón de efectos adversos, es el riesgo de las infecciones bacterianas porque tu inmuno suprime y también pueden producir niveles anormales de glucosa. Entonces, el aislamiento estricto de estos pacientes con COVID-19, el uso cuidadoso de los, acá sería de los glucocorticoides, para el manejo de su caso y la posibilidad de una coinfección con tuberculosis en pacientes con COVID pueden tener una recuperación incompleta. ¿Qué se necesita para poder hacer la detección lo más pronto posible? La ayuda de pruebas diagnósticas de alta precisión. En este caso tendrían a ser las pruebas moleculares, ya sea para tuberculosis y para COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que sugieren? ¿Qué es lo que recomiendan? Acá, por ejemplo, hasta la OMS, la Organización Mundial de la Salud también ha hecho publicaciones del manejo de tuberculosis y COVID-19, que se tiene que garantizar los servicios que están destinados al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, tanto como para el caso índice como para sus contactos. Hablamos de tuberculosis y también de COVID-19. Se debe realizar también un diagnóstico diferencial precoz y estos diagnósticos diferenciales precoces tienen que ser con pruebas moleculares. Realizar, dice, vaciloscopía, claro, si ya tienes un paciente que está con síntomas, muy bien le va la vaciloscopía de esputo, hacerle la tensión de silnilsen o la tensión de auramina, lo que se disponga. Entonces, esto también nos puede hacer de ayuda para las tuberculosis pulmonares. Y un hisopado, que es el hisopado naso y orofaringeo por pruebas moleculares para el coronavirus. También el estudio de imágenes, ustedes han visto que también las imágenes son muy útiles porque nos permiten también detectar estos casos que tengan COVID. Valorar siempre la importancia de trabajar en red referenciando a los pacientes y sus contactos y de esta manera se podrá continuar dando controles del tratamiento y suministro de la medicación con la finalidad de que no se logre el abandono y traslados innecesarios que se puedan dar con el paciente con tuberculosis. Y finalmente vamos a ver a malaria. Entonces, miren ustedes esas imágenes que describen la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, aquí el hecho de lograr mejorar la prevención en la malaria puede ayudar a tratar de reducir o disminuir esa tensión que se tiene en los servicios de salud como respuesta a COVID-19 porque ahora todos los servicios de salud se ven sobrecargados por COVID-19. O también dice acá el número de la malaria el número de malaria no se va a poder detener porque la pandemia de COVID-19 está involucrada. Entonces, lo que se tiene que lo que se ha visto pues es que está haciendo todo esto está haciendo que todos los esfuerzos que se hicieron inicialmente está logrando que cosa que haya mayor sufrimiento y pérdidas de vidas por COVID-19 justamente con malaria. Recordando un poquito malaria infección parasitaria de mayor impacto e incidencia en el mundo es causado por el plasmodium que invade generalmente el hígado y luego los hematíes por eso que después en los hematíes uno de los cuadros clínicos que se va a evidenciar es este hemólisis y este hemólisis de la destrucción de los hematíes lo vamos a ver en la clínica como ictericia. Los síntomas aparecen dicen de 10 a 15 días después de la picadura de este mosquito vector que es el anófeles infectado con plasmodium. Son cuatro especies falciparum, vivax, malaria y ovale de las cuales en nuestro país lo que tenemos es falciparum y vivax. El falciparum es el que tiene la presentación clínica más grave y de mayor incidencia de desenlace fatal. En nuestro país donde hay más casos de falciparum es en loreto, piura y tumbes. En cambio, vivax es la que se distribuye en todo el país. Dicho esto, comentaremos rapidito este caso clínico también paciente varón. Miren, casi todos los casos clínicos que están reportados son varones. Varón, 34 años, que ingresa a la emergencia, dice, con fiebre, mialgia, vómitos de tres días, asociados con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. No tenía tos ni dificultad para respirar. Refieren como dentro de sus antecedentes de viaje, dice que estuvo en Pakistán tres meses antes de la presentación actual y se encontraba, dice, febril, con una temperatura de 39.6, estaba con una presión arterial de 109 sobre 72, con una frecuencia cardíaca de 148, o sea, estaba taquicárdico, y también con una frecuencia respiratoria de 24 taquineico. Pero la saturación del oxígeno estaba relativamente normal, estaba un 97%, casi, casi normal. Además de ello, al examen físico le encuentran ictericia, estaba icterico, y con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. Le hacen pruebas de laboratorio, como ustedes pueden apreciar nuevamente, malaria también puede producir estos cambios en los hemogramas, por ejemplo, tiene una leucopenia, una linfopenia, miren, la hemoglobina está todavía normal, una trombocitopenia, esto también lo puede hacer malaria, y también lo hace COVID, COVID también hace trombocitopenia. Deshidrogenasa láctica aumentada, la actoglobina, que es esta proteína que se encarga también de transportar a la hemoglobina, que está disminuida, porque como toda la hemoglobina se ha liberado, entonces tenemos toda la hemoglobina libre, suelta, y por lo tanto la actoglobina resulta siendo insuficiente para toda la hemoglobina que está liberada. Luego dice que le hicieron otras investigaciones, otros estudios, en la cual encontraron que la bilirrubina total estaba en 7.6, y la bilirrubina directa 4.27, y si hacemos la diferencia, vamos a tener a la bilirrubina indirecta, que estará alrededor de 3.3, aproximadamente. Pero estamos observando que ambas, tanto la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta, estaban elevadas, entonces me estaban hablando aquí que el problema también es un problema a nivel hepático. O sea, no solamente estoy observando que hay problemas de golemólisis, no, hay también un problema hepático. Eso es lo que me están diciendo cuando yo veo las dos bilirrubinas elevadas. La proteína C-reactiva, que estaba incrementada, la procalcitonina, que es un marcador que lo utilizamos sobre todo para el descarte de las infecciones bacterianas, sobre todo con cuadros de sepsis, también se ha visto que COVID puede estar elevado, y eso que COVID es un virus, pero como en COVID hacen hasta co-infecciones, se ha visto que puede también verse incrementado. El ácido láctico, que también está levemente incrementado. La ferritina, la ferritina, que es cierto, ¿no? Usted ve la doctora, esos son los depósitos de hierro, sí es correcto, pero también es un rastrante de fase aguda, es un marcador que nos permite también evaluar infecciones, y también me está diciendo que está elevado. Lo mismo está sucediendo con el dímero D. Entonces, miren ustedes las otras pruebas que le están pidiendo, ¿no? Esto ya está medio raro, para pedir hasta estas pruebas probablemente ya deben de estar dentro de su sospecha, COVID, porque COVID también hace lo mismo, ¿no? La radiografía de Torasmide no tuvo nada especial porque estaban pensando que también podría ser algo respiratorio, y les llamó la atención qué cosa al frotis, la gota gruesa que se le hace para el diagnóstico de malaria, resultó siendo Plasmodium vivax con una parasitemia del 1.2%. Y además de ello, por los síntomas que eran muy similares a COVID, pues terminaron también realizándole una prueba molecular que resultó siendo positiva al SARS-CoV-2. Entonces, en este caso clínico, como ven ustedes, describen qué cosa, que la fuente de contagio donde obtuvo la malaria todavía sigue siendo sospechosa. Se cree que puede ser que la haya adquirido hace tiempo atrás al Plasmodium, a malaria, y como detectaron Plasmodium vivax, una de las características que tiene Plasmodium vivax es que puede quedarse metido en los hepatocitos, lo que se le conoce como la etapa de hipnozoito, estos pueden quedarse ahí dormidos y no pasa nada hasta que suceda algún evento o algo que manifieste nuevamente la enfermedad. Entonces, dice que la infección por el paludismo y COVID-19 puede dar una respuesta por inflamatoria excesiva, lo cual puede producir manifestaciones graves y un mal pronóstico. Esta infección, por ejemplo, esta co-infección de COVID con malaria fue tratado con artemisinas, artemisininas y se recuperó con éxito, que es lo que refieren en la historia. Y vemos aquí las imágenes justamente de lo que uno encuentra en Plasmodium vivax porque Plasmodium vivax también lo tenemos acá. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos recibido casos, yo le digo casos importados porque acá en Lima no tenemos malaria porque cuando me vienen de las zonas de Iquitos o nos vienen del norte del país que sí hay casos de malaria y llegan de casualidad acá a Lima, es que nosotros ahí los encontramos. Entonces nos piden para hacer las pruebas ya sea con el frotis de lámina periférica o con gota gruesa, pues se puede detectar, como ven ustedes aquí en la imagen, estos hematíes, como ven ahí dentro del hematíes están estos trofosoitos anulares, tienen una forma de un anillo, esa forma de anillo es Plasmodium vivax. Entonces aquí también hay otros trofosoitos, dice, maduros, acá también, ¿no? Trofosoitos maduros que están metidos dentro del hematíes y también aquí el anular del Plasmodium vivax, son características. Y miren, también otra cosa que llama la atención aquí, miren, este paciente probablemente también debe estar haciendo anemia y los hematíes que se ven de diferentes tamaños, diferentes tamaños, adoptan también hasta diferentes formas y eso es porque también por la misma hemólisis. En nuestro país, por ejemplo, en el año 2017 se lanzó un programa que se llamaba el programa Malaria Cero, la cual buscaba adoptar en un enfoque a nivel de laboratorio para poder controlar pues la malaria y el objetivo de ello era poder eliminar la malaria para el 2030. Entonces, este plan de Malaria Cero tenía tres fases, una fase de control que era para la parte de la prueba y tratamiento que se centraba pues en la eliminación de las infecciones y que tenía una duración de tres años. La segunda fase que era la primera etapa de la, primera etapa de lo que corresponde a la fase de eliminación es eliminar a los parásitos de la malaria de los individuos a nivel regional al atacar las infecciones asintomáticas y con baja densidad de parásitos, además de las infecciones asintomáticas durante un periodo de diez años. Y luego teníamos la fase ya de la eliminación final para poder identificar y mejorar estos focos residuales de transmisión de malaria en la cual se tenía un tiempo de duración de quince años. Entonces, imagínense ustedes que este plan fue totalmente impedido o fue limitado. ¿Y qué es lo que pasó en Iquitos justamente? En Iquitos nuevamente recordando estábamos ya con todo lo del dengue imagínense que ahora también metida la malaria ahí en Iquitos. Entonces apareció COVID y todos nos fuimos al confinamiento a la cuarentena y en ese entonces pues por COVID no se tenían protocolos clínicos adecuados basados en la evidencia no se tenía y estos en Iquitos y eso es lo que describen que había falta de protección de equipos equipos de protección personal no eran suficientes por eso que también hubo bastante mucho personal de salud que se contagió y también fallecieron. La falta de oxígeno que es un problema que hasta ahora lo seguimos teniendo en nuestro país recién se están implementando diferentes lugares para que se pueda fabricar más oxígeno ha resultado siendo insuficiente lo que se tiene y además también todo ello ha generado pues pánico en todos los hospitales del país porque esto esto del COVID pues ha exacerbado la crisis de la salud pública se nos ha dado a conocer tal cual como viene sucediendo la salud en nuestro país ya nosotros decíamos siempre no la salud acá en nuestro país era deficiente pero con COVID esto lo ha agrandado más y hasta lo ha demostrado y se ha visto lo que viene sucediendo pero mucha parte de ello viene de la parte de la prevención de nosotros mismos no todo tiene que ser la parte de recuperación o la parte del tratamiento todo parte ya desde la parte preventiva y bueno aquí describen justamente durante estos años 2018, 2019 y 2020 cómo es que se estaban dando los casos y miren ustedes acá entonces los casos que se venían reportando de plasmodium la malaria por falciparum o vivax y que luego ya por COVID miren cómo se dejaron de reportar entonces bien dicen que si se dejaron de reportar era porque todas las personas se fueron de cuarentena o se enfermaron de COVID dejaron de hacer el monitoreo el seguimiento de todas estas enfermedades estos números de casos febriles simplemente quedan como síndrome febril y no se les pudo hacer el diagnóstico pero aquí por ejemplo no están incluidos los COVID los COVID-19 no estaban incluidos en este grupo además también lo mismo sucedió con dengue miren acá dengue en las primeras etapas se estaba viendo incrementado recordaremos que en nuestro país antes de que se dé la cuarentena lo que dijimos al inicio dengue se estaba duplicando hasta triplicando los casos y también los casos de electospirosis miren ustedes también entonces se estaba viendo todo ello incrementado y acá también en esta gráfica podemos ver justamente miren los casos que se tuvieron de COVID todo es COVID como ustedes pueden apreciar todo es COVID porque eso es lo que se estaba manejando y todo lo demás quedó pues desamparado como quien dice miren los casos de malaria que se venía manejando y después ya nada casi nada no se venía reportando ya casi nada y aquí pues observamos pues las muertes ¿no? de los pacientes con COVID-19 muy bien entonces hay ciertas prioridades que se mencionan que se deben para que se requieren para combatir la malaria y todo ello parte de las políticas de salud con las que se tengan ¿no? que se debe de asegurar que los trabajadores y personal de salud pues tenga los equipos de protección personal adecuado lavado de manos y la capacidad poder de practicar lo que constituye el distanciamiento social que hemos estado recalcando que se debe de continuar estos programas que ya se venían manejando acerca de la malaria programas de control de la malaria los programas que ya estaban establecidos se debe continuar porque todo ello ha impedido y ha hecho que se retroceda mantener todas estas campañas que se tenían para poder mitigar lo que constituye la malaria o sea con las diferentes medidas preventivas las medidas sanitarias que se deben tener en cuenta también se han visto los cambios que se han tenido las dificultades que se han tenido para la parte del diagnóstico el tratamiento las limitaciones que se han tenido para que se pueda proveer de forma segura todo ello entonces esto también se ha visto bastante limitado y que el personal de salud debe tener todas las condiciones las facilidades para poder asegurar todo este desarrollo de estos programas y así y así pues también por ejemplo que los países también que son endémicos a malaria tengan el apoyo ya sea tanto para malaria y para COVID-19 y de esa manera poder controlar la malaria y poder hacer que todo sea todo un sistema integrado de la comunidad y el programa también entonces todo ello pues se necesita para poder pues combatir no solo la malaria todo esto sucede con las enfermedades que hemos estado describiendo bueno finalmente entonces tenemos que decir que la pandemia por COVID-19 pues ha permitido eso es cierto ha permitido lograr estrategias de manejo de enfermedades infecciosas en las cuales nos incluye el diagnóstico al tratamiento al seguimiento y la contención eso sí se ha logrado con COVID-19 que los gobiernos también deben mantener procesos que permitan la inclusión de nuevas evidencias en las políticas de salud por ejemplo con todas estas enfermedades se tienen ya normas directivas de cómo tiene que darse el manejo las situaciones en estos casos que es lo que se tiene que hacer hay una política clara dice que integre el diagnóstico y la intención de estas enfermedades para poder garantizar que estos programas continúen el programa de tuberculosis el programa de dengue malaria no se puedan interrumpir como estábamos mencionando que se han visto interrumpidos en estas primeras etapas que tuvimos por COVID-19 y que todo este esfuerzo que se tuvo inicialmente pues se vea impedido por COVID-19 la idea es que tanto COVID-19 como estas enfermedades pues se logre un mejor diagnóstico y también un control de las enfermedades listo chicos muchas gracias por su atención bueno pues ha sido muy interesante describir todo ello y finalmente pues estaré pues atenta a sus preguntas así es doctora muchas gracias por aceptar la invitación ha sido una excelente ponencia le quería mencionar bueno a los chicos tanto en el en vivo como en el zoom si es que tienen alguna duda pueden prender sus micros y hacerla o también pueden escribir en el chat vamos a dar unos minutos para que puedan hacer sus preguntas gracias recordar aquí hay una pregunta interesante dice ¿por qué la infección secundaria por dengue es a qué se refiere con infección secundaria primero no o sea nosotros hemos mencionado que en la vida de una persona dice que uno puede contraer la enfermedad por dengue por los diferentes serotipos entonces cuando uno contrae dengue uno puede contraer con el serotipo 1 y ok ya formas anticuerpos pero para ese serotipo entonces tú por ejemplo podrías tú adquirir una nueva infección por dengue entonces habría que ver si esa infección por dengue serían los serotipos 2 o los serotipos 3 que son los que tienen mayor probabilidad de en este caso pues no de morir son los más letales por decirlo así ¿no? a ese a ese es el detalle ese es el detalle porque cuando a ti te da dengue te da con cualquiera de esos serotipos pero una vez que ya te dio tú ya estás protegida para ese serotipo pero solo para ese serotipo nada más ¿te puede volver a dar dengue? sí te puede volver a dar dengue pero de los otros serotipos esa es la situación ¿no? 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 a ver vamos a ver qué dice acá dice comentaron que hay un caso de una enfermera que se vacunó hoy y al llegar a su casa sus hijos dijeron que iban a excluir a su mamá por ponérsela cubiertos espacios etcétera por la vacuna se refiere por la vacuna de COVID-19 la vacuna de COVID-19 no hace nada se ha visto que bueno la vacuna que nos han colocado dicen que los anticorpos recién se van a formar dentro de 30 a 60 días aproximadamente pero la vacuna no tiene nada que ver muchas veces ya esas son ideas supersticiones que se dan pero no no tiene nada nada que ver eso no incluyen nada además recordar que la vacuna que se está colocando es un virus inactivo es un virus que ya ya está preparado y lo único que va a hacer este virus una vez introducido al cuerpo es producir los anticuerpos que esos son los que nos van a proteger y justamente ya que tocó ahí rapidito nada más con respecto a lo de la vacuna de los anticuerpos que se evalúan para la vacuna tendría que hacer los anticuerpos que vayan contra la proteína S o en todo caso también contra el dominio RBD que es un dominio que forma parte del componente de la proteína S porque ese dominio RBD es el dominio que se utiliza para la elaboración de las vacunas eso es lo que se busca y se busca que la prueba sea cuantitativa las pruebas actualmente que se tienen son más para el diagnóstico pero estamos diciendo que es para este diagnóstico de la prevalencia no es para hacer el monitoreo porque hay muchos colegas que ahora por ejemplo han tenido COVID el año pasado y me dicen doctora Cucho quiero hacerme la prueba porque yo he tenido COVID y quiero saber si sigo protegido o no ojo esos anticuerpos que tú tienes pueden ser anticuerpos contra la proteína N contra la proteína S pero los que te protegen de verdad son los anticuerpos neutralizantes y los anticuerpos neutralizantes vienen de la proteína S pero también vienen de un segmento específico de la proteína S que es el segmento N N terminal o sea más y más y más específico todavía entonces de esos cuántos son los que te van a proteger lo que medimos en el laboratorio son los anticuerpos totales o sea yo no estoy hablando solamente de los anticuerpos que te van a proteger por eso que a veces cometemos un caso error al decir eso por eso tengan bastante cuidado también con respecto a las pruebas que uno se quiera realizar para ver esta parte de la protección con COVID-19 ok es cierto que dice acá un paciente con neoplasia que es infectado con COVID disminuye la agresividad del cáncer no he escuchado eso más bien los pacientes con cuadros de inmunosupresión COVID pues los los acelera más bien no es bueno un paciente oncológico que tiene COVID-19 porque puede puede agravarse su cuadro puede llegar a COVID-severa así es listo doctora me parece que tiene bueno tiene una reunión después vamos a ver con la última pregunta ok por Facebook nos mencionan ¿cómo se hace la distinción entre las nuevas cepas de COVID-19? la única forma de hacer es por secuenciación nada más no hay otra forma de detectar las variantes es la única manera las pruebas de laboratorio que utilizamos pruebas moleculares pruebas de antígenos las pruebas serológicas no detectan las variantes o sea ahora la otra cosa es que han visto y esto también ya depende de los laboratorios de los cuales venimos nosotros trabajando y que sean con marcas de prestigio todas las marcas de laboratorio notifican y dicen mi reactivo si permite detectar variantes porque cada rato están saliendo diferentes variantes de COVID y llegan siempre las notificaciones a los laboratorios de las cuales si su prueba puede o no puede detectar y eso también sería bueno también que lo declaren los laboratorios que digan no si esta prueba si te puede detectar las variantes porque ya en nuestro país de hecho que están circulando las variantes y por eso que vienen pues determinando y diciendo que sí a través de las pruebas de secuenciación son las que sí permiten detectar esto así es listo doctora bueno ha sido un verdadero placer tenerla en esta segunda sesión y pues agradecerle nuevamente por aceptar la invitación y bueno chicos en este momento vamos a estar pasando el post-test para que ustedes puedan llenarlos es importante que lo llenen puesto que así se les va a validar su participación en esta sesión